El secretario del Ayuntamiento de Tecámaca, Carlos Galindo, asistió a la toma de posesión del General de Brigada Diplomado de Estado Mayor José Manuel Ramírez Martínez como comandante de la 37 Zona Militar con sede en Santa Lucía y en el Oriente del Estado de México. A la ceremonia en la que también se realizó la posesión de mando y la protesta de bandera, el funcionario municipal acudió con la representación de la Presidenta Municipal por Ministerio de Ley de Tecámaca, Rocío Miguel Hernández. De igual forma, asistieron autoridades militares y civiles de los tres órdenes de gobierno, entre ellos el Secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, así como invitados especiales. El General de División Diplomado de Estado Mayor Ernesto José Zapata Pérez, comandante de la Región Militar, encabezó el solemne acto en las instalaciones militares de Santa Lucía en el Estado de México.